Y el día llegó. El día en que Antorcha vistió de verde, blanco y rojo al Estadio Azteca e irradió con más fuerza la luz que ilumina a todo México. Apenas eran las 9 de la mañana y las primeras personas hacían su arribo. No se trata de un concierto ni de un partido de fútbol. Se trata del último festejo por el 40 aniversario del Movimiento Antorchista Nacional, la organización social más grande y mejor estructurada del México contemporáneo. Hoy, 160 mil gargantas, 160 mil almas del oriente del Estado de México hacen retumbar el coloso de Santa Úrsula, haciendo de este un evento histórico. Ríos de gente inundan las inmediaciones y los accesos al estadio se vuelven insuficientes. Miles y miles buscan emocionados ser parte de esta historia. Todo inició hace cuatro décadas, con un puñado de luchadores sociales, que hoy a la distancia ya suman a más de un millón 200 mil simpatizantes. Pero, ¿qué hace Antorcha para tener este poder de convocatoria? ¿Para reunir en 32 eventos nacionales a más de 950 mil personas? La respuesta la da su secretario general, Aquiles Córdoba Morán. Nuestra organización nació para luchar contra la pobreza en México. Tenemos que luchar contra la concentración de la riqueza. Pero para luchar contra la concentración de la riqueza, hay que luchar primero contra el secuestro de la democracia. Contra el control de la democracia por los grupos privilegiados. Y a eso es lo que está haciendo Antorcha. Allí está Antorcha. Así se explica Antorcha. Así se justifica lo que Antorcha pregona y lo que Antorcha viene haciendo desde hace 40 años. Y es que los antorchistas afirman que la pobreza va en aumento, y esta a su vez, trae como consecuencia la falta de educación, de satisfactores básicos y aumento en la delincuencia, por lo que es urgente combatirla. Hoy que el hombre produce más riqueza que nunca antes en su historia, la pobreza es también más grande y más lacerante que nunca antes en el mundo entero. Pasadas las 4 de la tarde, el estadio estaba rotado, pletórico de gente humilde que junto con el dirigente nacional, exigen que la ley no se aplique como instrumento de represión, y la política sirva para reducir la desigualdad social. Que respete la ley, que se respete la constitución, eso es lo que queremos. Hay que enfocar la ley no sólo como garrote, no sólo como arma para castigar, sino como mecanismo para promover el desarrollo de todos, la igualdad de todos, la justicia social, en una palabra. En el Estado de México, la situación no es distinta, y en medio de un panorama económico y social tan adverso, Antorcha ha logrado llevar la esperanza a los más humildes de que sí es posible gobernar a favor del pueblo, como en Chimalhuacán e Ixtapaluca, en donde son gobierno. La antorcha mexiquense, igual que antorcha revolucionaria en todo el país, sí ha contribuido y mucho a paliar los efectos más negativos de este grave flagelo. En 71 municipios mexiquenses, en unos más y en otros menos, Antorcha ha llevado cultura, educación, deporte, servicios básicos, como agua entubada, drenaje, luz, lecherías, pavimento, fertilizante y empleo. Atentos, los asistentes escuchan cómo el trabajo de tantos años también ha resultado en ataques políticos directos, como el asesinato de Manuel Serrano Vallejo, que exigen que se resuelva, pero asegura no los detendrá. El crimen de don Manuel Serrano es político y tiene que ver con altos políticos de este estado y del país probablemente, pero principalmente de Armando Corona Rivera. Esta vez quedó demostrado. Antorcha está ahí, en cada niño, en cada hombre y mujer que desee mejores condiciones de vida para los sectores más desprotegidos. Muchas cosas nos han dado el coche. Y por eso nosotros venimos. Vamos a venir, a venir, a venir, a venir. Ustedes que hemos hecho bajar muchas cosas y nos han apoyado y queremos que nos sirva, ¿verdad? Lo máximo y que todos vayamos a lograr algo. Nos ayudan mucho en muchas cosas, con gusto y alegría y siempre, mientras pueda, vendré. Y en los ojos de los asistentes se vislumbra la luz de esperanza, la luz que ya es parte de sí y que con paso firme se extiende por todo el país, porque eso es Antorcha, la llama que ilumina el camino de los pobres de México. Antorcha. Antorcha. Gracias por ver el video.